Alpinóis, bienvenidos a Cine Gastronomía y queremos saber cómo os cuidáis en las giras para comer bien, qué hacéis, qué trucos, qué tenéis para cuidar vuestra alimentación y estar sanos. Bueno, primero la idea que tienes y luego la realidad. La verdad que se está llevando a cabo que se está llevando tuppers. Yo intento llevarme tuppers por lo menos para comer. ¿En serio? ¿Dicen que te gusta mucho el hummus y las ensaladas? Bueno, digamos que es lo que intento pedir en los caterings porque es cómodo de tener, de comer. A mí me gusta de todo, soy de buen comer, lo que pasa es que intento cuidarme. En gira es muy difícil porque al final comes en carretera, veas lo que hay y luego en el catering te ponen a veces lo que te ponen y a veces tenerlo ahí pues pecas, digamos que pecas. Pero cuéntame que llevas ese tupper. Pues depende del día, a veces llevo una ensalada de pasta, a veces llevo pues ese tipo de cosas, una ensalada o pollo con algo, pues eso, un trozo, un pollo con algo. Cuando nunca falla nuestro catering son las marineras. Las marineras. Las marineras. Y si os dejan en una isla desierta, ¿qué no podría faltar? ¿Qué tendríais obligatoriamente que tener? La guitarra, ¿no? De comer la guitarra, por supuesto, y vuestra música. Pero, ¿qué no podría faltar? Aguacates, por ejemplo. Aguacates. ¿Y? Yo, la tortilla de patata de mi madre. La tortilla de patata de tu madre. ¿Y alguna canción que tengáis en estos 22 años de trayectoria de Pink Noise que nos hable de comida o de bebida? ¿Habéis hablado de, yo qué sé, un cóctel, un café, un vino? Mira, hay una nueva que va en el próximo disco que se llama Mi Limón. Mi Limón. Sí. En Felicidad, que se va a titular así. Eso es. En Felicidad va a haber un Mi Limón. Un Mi Limón. ¿Y es una oda a los limones? A los cítricos. A los cítricos en general. Maravilloso. A los cítricos musicales. Cítricos musicales. Espectacular. Nombrarme alguna canción que os encante, que todos los fans corren. ¿Nuestra? Vuestra, por supuesto. Pink Noise, una canción que diga, esta se la tiene que saber el universo entero. Por verte. ¿Por verte? Yo digo quiero. ¿Quiero? Y yo nada que perder, que es que es mi tica. Nada, nada que perder. Pues aquí solo tenemos que ganar Pink Noise. Así que, feliz nueva gira, felices nuevos 20 años. Y arriba Pink Noise. Muchas gracias.